Primero fue Patti Navidad, después Rebeca de Alba, también el chef Joserra, quienes dieron positivo al contagio de la enfermedad mundial. Ahora se acaba de dar a conocer que otra estrella del show, Master Chef Celebrity, se encuentra contagiada de esta enfermedad y ella es Laura Flores. Muchas gracias a todos aquellos que han preguntado cómo estoy, que están preocupados. Con Laura Flores sucedió todo lo contrario a lo que le pasó a sus compañeros. La cantante aprovechó que la producción se detuvo algunos días y salió de viaje a Miami. Cuando ella regresa a México, oh sorpresa, se entera que efectivamente ella tiene esta enfermedad. Laura compartió a través de su cuenta oficial de Instagram la prueba que la realizaron, la cual tristemente salió positiva. Actualmente Laura está quedándose en su casa, descansando y tratando de recuperarse. Me vuelven a hacer otra prueba de PCR y de antígenos, mismas que salen negativas. A través de su cuenta, la cantante también posteó el siguiente mensaje. Tranquila, pocos síntomas, extrañando mi casa, a mi esposo y a mis hijos. Dios es mi fuerza, la verdad es mi fuerza. Laura también quiso explicar que en estos momentos, ella está viviendo su situación lejos de su casa. Sí sirve estar vacuada, nos podemos proteger y defender mejor ante esta terrible enfermedad. En este video, ella nos explica poco a poco lo que sucedió en esos días. El día 23 de julio, uno de los integrantes del staff, The MasterChef Celebrity, dio positivo a esta enfermedad. En ese momento, la producción tomó la decisión de mandar a todos a sus casas. Para el jueves 29 de julio, regresa a las grabaciones del programa. Cuando le hacen las pruebas a todo el equipo, resulta que más personas tienen esta enfermedad. Los contagios no pararon, nuevamente los regresan a su casa. En esa ocasión, Laura resultó negativa. Según lo que Laura cuenta, ella, con autorización del médico, tomó la decisión de ir a Miami. Ella se quedó en su casa hasta el día 7 de agosto, cuando regresa a Ciudad de México. A los pocos días comenzaron los primeros síntomas. Muy bien, el día martes 10, yo solamente siento como la nariz tapada. Por su cuenta, Laura tomó la decisión de hacerse una prueba. Fue entonces cuando agradeció muchísimo haber tenido esa espinita que le decía, hazte una prueba más. Ella no quería exponer a más terceros. Por esta razón, ella pudo poner un alto a los contagios, al menos de su parte. Porque si yo no me hubiera hecho esos estudios, hoy yo no sabría que tengo co... La producción, así como el talento del programa MasterChef Celebrity, se volvieron a reunir para continuar sus grabaciones. Esto a pesar de que varias celebridades, técnicos y equipo de producción, dieron positivo a esta enfermedad. Recientemente se dio a conocer que Patty Navidad fue internada después de ser diagnosticada con esta enfermedad. Ella llegó al hospital con unos niveles muy bajos de oxigenación. Por su parte, Rebeca de Alba fue también ingresada al hospital, únicamente por medidas de precaución. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.